¿Qué tal? Saludos a todos. Bienvenidos a este video de lunes con una reacción a la gran noticia del día. La única gran noticia de esta jornada y ha sido lo que va a suceder con la cartelera del 30 de marzo, cartelera inaugural de esa nueva sociedad entre PBC y Amazon Prime. Sale de la misma Kay Turman, sufrió una lesión y ya no será el rival de Tinsu. Ahora el que asume esa condición es Sebastián Latorre Infernal Fundora en una pelea por dos títulos de las 154 libras. El de la Organización Mundial que está en poder de Tinsu y el vacante cinto de las 154 libras del Consejo Mundial de Boxeo. Una pelea por doble título que cambia totalmente el atractivo de esta cartelera. Muchos decíamos que Kay Turman no tenía ningún lugar. Yo creo que no tiene ya en el boxeo un lugar, nadie sabe quién lo recicló para colocarlo allí y de dónde salió para una pelea estelar que incluso yo estaba preparando un video que el título era un tiro en el pie. Creo que afectaba totalmente al evento tener a Kay Turman enfrentando a Tinsu en una pelea que ni siquiera habría títulos en juego. Esto cambia totalmente el panorama. Desde lo boxístico ya les voy a explicar por qué. Y al mismo tiempo cambia el panorama porque se mueve totalmente toda la cartelera. Vean ustedes que con la presencia de estos dos títulos en juego entre Tinsu y Fundora, se suma Julio César Martínez con Angelino Córdoba, título de las 112 libras. Serán cuatro títulos en juego en cuatro peleas de campeonato, porque va a estar Rolando Romero contra Isaac Cruz, el título de las 140 libras de la AMB. Erislanda y Lara con Michael Serafa, el título de las 160 libras de la AMB. Y obviamente el del Rey Martínez con Angelino Córdoba. Este es un peleón que realmente se los recomiendo. Hay que verlo, es una muy linda pelea. Pero vean también que se suma en la cartelera que va gratuitamente, la cartelera previa, vamos a tener dos muy buenas peleas, como es Elis Yag García contra Kyron Davis, una pelea del peso mediano a 10 asaltos. Y Sergibo Hachup, que era el rival original de Sebastián Latorre Infernal Fundora, va a pelear contra Brian Lavala Mendoza, otro verdadero peleón. En las 154 libras va a estar en juego el título interino del Consejo Mundial de Boxeo Virtual Eliminatoria. Entonces también, y obviamente gana en atractivo esta cartelera con la presencia de la bala Mendoza. Ahora, después les voy a hablar también, como vieron en el título también tengo algún comentario sobre el tema del camarón Cepeda. Hay que hablar algo, pero eso viene después. Ahora con respecto al tema de que asume Fundora, en principio el rival era Bojachuk. Atentos con esto. El rival era Bojachuk y Fundora. Digo que el rival era él porque estaban Fundora y Bojachuk como suplentes de Turman. Si se caía Turman como cayó, iban a llamar primero a Bojachuk y si no a Fundora. La televisión, en este caso Amazon Prime, decidió que fuera Fundora porque entendieron que Bojachuk no es conocido. De ahí entonces a que sea Fundora el titular. Y al mismo tiempo está el hecho de que si hubiera sido Bojachuk, hubiéramos visto la revancha de Fundora contra la bala Mendoza por el título de las 154 libras del Consejo Mundial de Boxeo. Gana atractivo esta pelea. La Organización Mundial de Boxeo, que era la que estaba un poco renuente a otorgar el cinturón, ahora autorizó a que se dispute el título de la OMB con la salvedad, la exigencia, el requisito de que el vencedor en seis meses deba enfrentar al retador obligatorio de la OMB. Y vean qué circunstancia extraña se da. Esta es otra de las grandes novedades. Porque en principio no iba a darse una revancha inmediata de esta pelea. Se le preguntó, era el derecho que tenía Tinsu, de colocar en el nuevo contrato la exigencia de una revancha inmediata en caso de derrota. El equipo primero dijo que no y después dijo que sí, exigió la revancha inmediata. Y hay un detalle muy curioso porque ante eso, de acuerdo a lo que nos decían desde el equipo de Fundora, Fundora pidió que si hay revancha inmediata fuera colocado ya como exigencia en Australia, en el propio patio de Tinsu. ¿Por cuál razón lo hace? Porque es muy popular en Australia. Él ya enfrentó a un excampeón olímpico australiano y se volvió una figura muy popular en Australia, Sebastián Fundora, de ahí a que dijo que le gustaría pelear allá y ya quedó establecido. El punto es que ese manejo que hubo del tema revancha da una imagen clara de que hay cierta reticencia en el equipo de Tinsu a sentirse 100% favorito, de sentirse como que ya ganó ante un hombre al cual en las casas de apuestas, por más que todavía no han salido los primeros números de apuestas, va a ir como el gran favorito. Va a estar adelante en las apuestas contra Fundora, pero como que hay un respeto por parte de Tinsu y hay una razón interesante para creer de dónde sale ese respeto. En primer lugar, por las diferencias físicas. Sebastián Fundora le lleva 9 pulgadas y 8 pulgadas en el alcance. Es mucho, es mucha diferencia que hay, lo cual va a determinar que tenga que ajustar de una manera a la cual no está acostumbrado Tinsu para tratar de llevarle con sus golpes de poder. Se va a tener que exponer mucho a la contra y fundamentalmente a un hombre al cual hay que golpearlo hacia arriba. Hay que sorprenderlo como le sorprendió la bala a Mendoza. Y el propio Fundora dijo en su momento que eso le pasó una vez y no le iba a pasar dos veces. No iba a cometer más el grueso error que cometió, incluso cuando estuvo allí debilitado y tuvo que poner la rodilla en la lona para recuperarse. Entonces, quedó expuesto y realmente fue noqueado de manera brutal. Él dijo que cometió un gran error en una pelea que la tenía controlada, que la tenía dominada, que la estaba ganando y que seguramente la iba a ganar. Sin embargo, cambió totalmente. Hubo un punto de giro brusco allí. Cambió la historia de la pelea a la bala a Mendoza con un nocaute espectacular que, de acuerdo a lo que me decía Ismael Salas, fue preparado de esa manera. Sabían que podían sorprenderlo de esa manera y se jugaron al solo golpe. Después, claro, fueron a hacer lo mismo allá en Australia con Tinsu. Ya sabemos cómo le fue. Pero la bala a Mendoza realmente fue hacia una estrategia de un solo golpe y le fue bien. De acuerdo con la gente de Fundora, eso no les va a pasar más. O sea, ese plan no le sirve a Tinsu. Entonces, va a tener que buscar otros caminos. Y tiene un gran problema para buscar otros caminos. Y es que a lo largo de estos últimos tres meses, Tinsu estuvo trabajando, preparándose, haciendo entre 100 y 120 asaltos, 120 rounds aproximadamente de esparreo, preparándose para enfrentar a un rival ortodoxo, como lo era Kai Turman. Sin embargo, va a tener que enfrentar a un rival zurdo que se preparó durante los últimos tres meses a través de 150 asaltos, como les decía, para enfrentar a un rival ortodoxo. O sea, en ese aspecto entonces hay otra ventaja que tendrá Sebastián Fundora, que en cierta medida empareja un poco las cosas. Ante el favoritismo de Tinsu, evidentemente eso mejora sus posibilidades y empareja en alguna pelea que, más allá de que nunca va a estar un 50-50, puede estar muy cerca de los números en cuanto a posibilidades de dar el gran batacazo entonces Sebastián Fundora, por sus ventajas, porque tiene poder en la pegada, porque puede lastimar desde ángulos a los cuales no está acostumbrado que le lleguen bombazos y trallazos Tinsu, y que en pocos días va a tener que cambiar su estrategia y prepararse para enfrentar a un rival de estas características. El australiano ha dicho que está preparado para todo. Incluso colgó en estas últimas horas un tuit donde dijo que, incluso mencionó, hace una alusión a lo que sucedió, porque lo que le sucede ahora con Keith Turman es algo parecido a lo que le pasó con Jarmel Charlo, que no podía enfrentarlo, que Jarmel Charlo se iba por un lado o por el otro y tuvo que hacer tres peleas antes de volver a, digamos, a realizar alguna pelea interesante, importante como esta. Ya enfrentó a Lubin, ya enfrentó a otros, a todos los venció. Y está claro, entonces, que como que él está preparado para estas cosas. Pero cuidado, porque es un cambio muy brusco. No es un rival de características comunes, habituales, la Torre Infernal Fundora. Entonces va a tener que, en pocos días, preparar una estrategia que le permita confirmar su favoritismo y llevarse la victoria. Una muy buena pelea, entonces, que va a tener mucho éxito en Australia. Va a mejorar las expectativas del Pague por Ver, por la popularidad que tiene Fundora en el territorio australiano, donde también se va a vender en Pague por Ver. 75 dólares creo que va a ser el costo del Pague por Ver. La distribución toda de Amazon Prime, precisamente, que arranca su sociedad, entonces, con PVC. No estamos dando ningún pronóstico todavía sobre la pelea de Tinsu, hasta el último momento. Incluso lo voy a dar, seguramente, como el ganador, porque es el gran favorito. Debería llevarse la victoria. Pero, insisto, vamos a ver cómo llegan las apuestas. Yo creo que va a ser una pelea muy pareja. Y creo que el equipo de Tinsu la entiende así, por aquello de que van a exigir, entonces, de que haya una revancha inmediata en caso de derrota. Ha mejorado totalmente, entonces, la cartelera del 30 de marzo. No queríamos a Turman, no tendremos a Turman. Ahora, lo otro que quería comentarles rápidamente, y es el caso del Camarón Cepeda. Algunos de ustedes me reclamaron, se quejaron, porque no solo no hubo video previo, sino que no hubo tampoco video posterior a la pelea del Camarón Cepeda contra Maxi Ux, al cual venció como estaba previsto. Yo, en el último vivo, creo que fue el del viernes, les hablé sobre esa pelea, lo que les dije era que era una pelea muy de transición, una pelea donde tenía que ganar, y por la vía rápida, de manera contundente, el Camarón antes del sexto episodio. Yo suponía que podía aguantar hasta el sexto Maxi Ux, porque es un hombre que aguanta mucho castigo, tiene mucha asimilación, va absorbiendo todo, y es difícil mandarlo a la lona, es muy difícil noquearlo, porque resiste mucho castigo. Pero ante un hombre que tiene tanto poder, que tiene tanto volumen, yo creo que en términos de volumen, cantidad de golpes lanzados, debe estar en este momento en la estadística general, en el uno o en el dos, el Camarón Cepeda, realmente es impresionante la cantidad de golpes que lanza, es una verdadera ametralladora. Parece tener algunos defectos en su defensa, cuando ataca muchas veces, se expone mucho, pero él agobia tanto a sus rivales, que como que no es tan importante eso, más allá de que en cualquier momento puede encontrar a alguien con buen contragolpe, con buena pegada, y lo pueda conmover. Hasta ahora ha demostrado tener aguante, asimilación, ser muy guapo, y tener realmente una suerte de ruta, con la cual avasalla a todos sus rivales, a puro golpe, a puro volumen, mucha presión, los acosa hasta el cansancio, y termina venciéndolos por destrucción, como sucedió con Maxi Ux. ¿Cuál es el tema con el Camarón? De que están insistiendo, con una posible pelea contra Shakur Stevenson. Yo tengo mis dudas que esa pelea se dé, más allá de que hay mucha confianza en top rank, a que pueda darse la pelea con el Camarón. ¿Cuál es el tema aquí? Que yo creo que el tiro les puede salir por la culata, porque en el caso de Shakur Stevenson, lo que están ansiosos por encontrar, es un rival que pueda reivindicar a Shakur Stevenson, luego de aquel mamarracho de actuación, contra la Granada de los Santos, un verdadero bochorno, que lo quitó de todas las marquesinas, casi lo manda fuera del boxeo, estuvo a punto de abandonar, lo deprimió por completo, y le quitó los galones que tenía, frente a toda la fanaticada. En este momento a nadie le interesa ver a Shakur Stevenson, es campeón 135 libras del CMB, pero es considerado un boxeador aburrido, un boxeador que huye a la pelea, y que realmente no sabe dar espectáculo. Lo que se habla de Shakur es de terror, y fundamentalmente lo que no se habla, porque ya la gente le dio la espalda, ¿cómo resuelve esa ecuación tan complicada? enfrentando a un rival como este. Como pudo ser, por ejemplo, el Pitbull Cruz, ahora el Camarón Cepeda. El Camarón Cepeda es la estrella ascendente, es el hombre que amenaza, o promete comerse los niños crudos, tiene condiciones para eso, y un boxeo que a todos gusta, porque es boxeo explosivo. Entonces, si Shakur, se sube un cuadrilátero con él, va a ser mirado de otra manera. Y si por ahí logra avanzarlo, ni que hablar, que vuelva al primer plano. Lo que yo creo es que no le van a permitir ese handicap por parte de Golden Boy, y creo que lo van a dejar esperando lo que tienen que esperar. Una pelea contra el ganador de George Cambosos y Basil Lomachenko. Imaginen una pelea del Camarón contra Lomachenko, realmente, de alquilar balcones. Y eso es lo que viene si Lomachenko vence, como suponemos que va a vencer a George Cambosos, ahora en mayo, en la pelea que van a celebrar allá en Australia, por el título vacante de la FIFA, en 135 libras. El que está primero en la fila es el Camarón, y el Camarón iría contra el ganador. Creo que le van a apostar a eso, porque por el otro lado, es rival obligatorio o está en la fila. Era eliminatoria también de la AMB. Pero la AMB, yo creo que ya tiene adelante, o tenía, porque ellos van cambiando siempre, a el Rayo Valenzuela. Él, el que estaba allí en la primera fila, quizás lo quitaron y pusieron al Camarón. No lo sabemos. El asunto es que él es una suerte de rival en línea para enfrentar a Yerbonta, pero Yerbonta, vean ustedes que tiene ahora una pelea contra Martín, que es obligatoria, y después va a tener tiempo para hacer defensas voluntarias, o subir a 140, que es lo que creemos va a suceder, a buscar una pelea de título contra el vencedor del Rolly Romero y el Pitbull Cruz. ¿Cuál es el punto ahí? De que si gana el Rolly, ya queda dispuesto y listo para pelear contra Yerbonta Davis, y él lo desea, una pelea de mucho dinero, sería una revancha entre los dos, y le volverían a pagar a Ismael Barroso, un step aside, para que siga esperando y ganando dinero sin pelear, y pelearían entre ellos una pelea puramente comercial, un negocio. Ahora, si gana el Pitbull, hay revancha obligatoria, incluida en el contrato, es decir, que se va a largo, y ya no sería este año. Ahí quizás podría surgir la posibilidad que después de Martín, decida pelear contra el Camarón Yerbonta, cosa que también dudo, por aquello de que uno es de Golden Boy, y otro es de PBC. Puede pasar cualquier cosa, pero en el caso del Camarón, me juego a que lo más obvio y lógico, lo más coherente, es esperar el vencedor de Lomachenko con Cambosos, a ir a enfrentar a cualquiera de los dos. Me la juego por Lomachenko, y ojalá que se dé, porque realmente Lomachenko contra el Camarón Cepeda, un verdadero peleón, candidata a pelea del año.